Muere Javier López Chabelo El protagonista de En familia con Chabelo, el actor y comediante de tantas películas mexicanas, Javier López Rodríguez falleció este 25 de marzo a los 88 años de edad. De acuerdo con sus seres queridos, murió de manera súbita a causa de complicaciones abdominales. Si bien los padres de Chabelo son originarios de León, Guanajuato, él no nació en México, lo hizo en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935. Más tarde fue naturalizado mexicano. Cabe mencionar que antes de ser una estrella de las pantallas, estudió y ejerció la carrera de medicina. Después incursionó en el cine, el teatro y la televisión para construir una carrera que duró décadas y que marcó la infancia de muchas generaciones mexicanas. Su programa de domingos por la mañana en familia con Chabelo duró casi 48 años al aire, tuvo 2.463 emisiones y fue transmitido desde el 6 de enero de 1968 hasta el 20 de diciembre de 2015. En cuanto a los premios, Chabelo recibió en 2012 dos premios de récords mundiales Guinness, uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje. Descanse en paz, Javier López Chabelo.